Tenemos la creación del cantante, cantante Fraymero Compagnie Chapo, lo que te perdiste viejón, aquí con el cantante, mira Ya andamos, unas palabras para el Chapo Perdónalo viejón, perdónalo Es buen niño, perdónalo Pobre gente, pobre gente, malditas drogas Chapo, tómate las vacaciones viejón Y aquí mientras te voy a suplir Chapo ¡Es Sábado! ¡Gracias! ¿Qué onda morro?